No se confíen, aún no hemos terminado Amenaza despejada Cúbrate Seraph eliminada Outrider eliminado Firebrick muerto RCXD listo Ya es combatido Torque muerto Enemigo eliminado Brickon muerto Battery eliminada Baja Battery muerto Battery muerto Battery eliminada O A B Enemigo encima O A B R A la espera Está muerta Torquil abatido Cyborg eliminado El enemigo tiene B El enemigo Verón